Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo, se os ha sacado el episodio anterior, teníamos en mente, bueno, se suman más, anti-sweedsculation y aquí es de Ottoman Empire, o sea, Novgorod es el líder de Ottoman Empire, cuasi inacapitulado, Riazan, ya, Riazan encima, pero Riazan dónde está, second time of trouble, está haciendo contra Polonia y Lituania, yo voy a hacer justificación aquí, venga, sí, coño, le invadimos ahí a Saco y ale, a lesionar Marruecos y GG, con la anexión de Marruecos haremos ya ahí cosillas para irles integrando y hacer una África española, ahora mismo lo que estamos haciendo es eso, integrar todos los posibles, es que fijaros cuánto tenemos para integrar, y una vez estén todos integrados a disfrutar, luego sé que de una vez termine estos cuatro, Lisboa podré integrármela y sería la restauración ahí de la corona española auténtica, porque Portugal pertenece, si no, pues vamos, a ver cómo se desarrolla, ¿no? a ver Carlos tercero, de acuerdo, ahí va, a ver cómo se termina constituyendo todo esto, vale, vale, darle granadas, y a las pistolitas, no sé qué pasará a fina con lo de Polonia, Lituania, pero vamos, pero Rusia está en la mierda absoluta casi, aunque bueno, se está quitando a la gente encima, pero es que ha perdido bastante territorio con esto, no sabía, pero de hecho está muy gracioso como lo han constituido eso, bueno, nosotros también de paso tenemos territorios por aquí, ahora que veo que son pequeñas cosas que tenían los, eso los, jolín, no me sale a mí, los británicos creo yo, por eso no la lesionaron, y bueno, aparte de los portugueses y tal, Francia tiene por ahí alguna cosilla, pero vamos, luego ya, podríamos atacarles y listo, o sea, primero atacaremos a los persas, y tal, pero primero quiero, quiero corear todo, ¿no? Una vez coreemos aquí todo, aunque bueno, faltaría muchísimas cosas, o sea, de hecho, seguramente no podamos todo, pero bueno, por lo menos intentarlo, es que esto era de Dinamarca y se lo quitó el inglés, yo creo, es que es buenísimo lo de que se lo haya quitado, ¿no? O sea, ha sido muy gracioso las cosas como son, pero bueno, lo bueno es que vamos a poder corear un montón de cosas, por lo tanto el manpower va a ir subiendo, que darle el rifle, estoy exportando bastante, bueno, lo bueno es que tenemos ya caballos, así que, y de hecho esto como está full, fuera, creo que vamos a comenzar con los suecos, Montenegro tiene una bandera y una cruz, de hecho, bueno, están rodeados completamente, por Austria, Montenegro, sí, porque se hizo clerical, vale, vale, y Salzburgo también, Johannes, Net, vale, es que lo que mola es que, por lo que veo, hay un genérico, ¿no? Un genérico para los del imperio, está interesante, aunque casi le he puesto ahí para que a Austria, si se quiere, se unifique el imperio, pero al final veo que no, Dual Monarchy, Rebuilungaria, Sertiv, Purgete Hungarian Nobility, Frazistal, que mal, aunque bueno, es cierto que a Austria Hungría no, hasta 1860, así no, no se dio, pero igualmente, qué pena, qué pena, eh, bueno, tiramos. La verdad es que el reparto del Imperio Otomano estuvo gracioso, las cosas como son. La verdad es que yo me he quedado, los territorios de arena y Austria se ha quedado, pues, los ricos, incluyendo Constantinople aquí. A ver cuándo podemos, estará guay, 148, vale, 051, dale, Anto, medio, vale, Aumenta la producción. Córcega, ya puedo bien. Es que no me di cuenta que tenía core en Cerdeña, así que... Así que ahora eso, Córcega lo puedo meter sin problemas. Es que va a haber mucho que corear, así que... Ahí poco a poco iremos tirando. Tiene la marca que ocurre con él, porque le sale que está ahí. Pero Suecia entonces ha destrozado a Rusia como el que más, eh. Vale, Casablanca tal. Tecleamos la guerra. Y a pasear por Marruecos. Porque tiene toda la pinta de que va a ser paseo. A ver, recuperamos hasta... en la... la España marroquí y todo. Suecia me quiere enviar. Pues mira, no... no hacía falta, pero se agradece el gesto. No. Pues nada. Ahora España, fijaros. Ya no está en la península, está ahí en África. Debería pensarme el atacar a Francia, eh. Lo que pasa es que, claro, necesito más Manpower. De hecho, a ver, espérate. A ver... A ver, por la zona de Tunectal, porque ahí vamos a darle una caña que te cagas. Sí, mejor vamos a esperar... Vamos a ir tirando... No, pero no quiero... No quiero llamar a Austria, no quiero molestarle. Pero vamos a ir conquistando aquí todo. Vamos a evangelizar todo el mundo, señores. Vamos a hacer... la monarquía hispánica auténtica. A ver, no. Agilán, no. Habrá como Casus Belli por Tibriz y... Simplemente es para reaccionárnoslo entero al Imperio. Lisboa. De acuerdo. Amigo. Que es acumulable eso. No me había dado cuenta. Entonces... Esto tela. Es un arma festial esto, eh. Esto... Esto... Vamos... Destruye rebeldes como los que más me gusta, me gusta. Vale, los preparamos aquí. Que se vayan pertrechando y tal. Ocupé territorios. Pero es que es eso. Ceuta me sale como Corea. Así que en este caso, si es Corea... Casablanca debería hacerme para que saliera... Pero claro, ¿dónde está Casablanca? Para buscar esto, eh. Incluso puede que lo hayan hecho a posta. Mosul, Damasco, Chipre... Me sorprende que no salga. Habrá que esperar y ver cómo se va desarrollando aquí la cosa. Moscovia ha tomado ocho estado. Mongolesianesa. Per... No creo todos. Vale. Pero entonces... No creo... Aquí se ha hecho Puppet. La acaban de liar, pero bueno. Ah, mira, ya me sale por fin. Pues eso, una vez Casablanca ya es un... Ir... Ir metiendo cada vez más. Aunque veo un problema gordo. Es el tema de los recursos. Un Embur se une a la esfera Suecia. Voy a tener que hacer esto, pero para que se vayan haciendo. Voy a tener que hacer esto, pero para que se vayan haciendo. Vale, estoy contento porque es eso, estamos coreando bastante bien. Y esto, fijaos como pacifica, eh. O sea, es que me encanta. Me encanta. Me encanta ver cómo... Cómo se hace. Apenas tenemos que gastar hombres. Se va pacificando y luego aquí va a ser pa, 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 pa. Ir alesionando todo. Lo único que veo aquí problema, fíjate lo que te digo, es... Es el tema este de las carreteras, que vamos a tener que darle mucha caña. Para que aquí ahora sea Fune y vaya directo. Es que fijaos, ahora mismo el lío que está haciendo. Bueno, por aquí fijaos todo lo que llega al principio y... Y es que es aquí, lo veis si os fijáis. Se va... Se va perdiendo. Así que ahora con las carreteras estas espero que... Que suba. Vale, la justificación está lista. ¿Cuánto tiempo dispongo? Hasta el 17 de marzo de 1708. Vale. Esto vamos a meternos también con los marines. Bueno, espérate, esto es cierto. Quería meterme a otra cosa que no era esto. Voy a darle de cabeza. Da igual, perdemos 20 días, pero da igual. Austria en guerra contra Polonia. Qué novedad. Sweden Pool. O sea, de... Suiza... Bueno, la Polonia sueca sería. Francia declara la guerra a los estados papales. Francia declara la guerra a los estados papales... A ver, lo que estoy buscando ahora es eso. Hacer las carreteras para que poco a poco ahí ya vaya difurcando, ¿no? Recursos, ¿cuáles se están agotando? Vale, a Rusia parece que va a dejar de ser un buen acreedor. Igualmente le pillo un poco. Pero si ya me empieza a fallar ahí, mal vamos. A ver si aquí ya se va desarrollando. 169, bien. O sea, ¿qué es eso? No sube, no hay conflictos. Y encima como poco a poco va consiguiendo más y más compilans. Pues está mazo de bien. Los británicos ahí también. Es que lo malo de los británicos es eso, de que no... De que pinta de que va a ser complicadísimo. Aquí hay que hacer la España... La España ahí a lo bestia. O sea, colonizar a Kiasaku. Y hacer la super España africana y todo. A ver si ya se pone alguno en verde. Sobre todo por el tema que me... Que quiero es Casa Blanca. Una vez Casa Blanca se ponga, esto va a ser continuado. O sea, va a ser pin, luego pin, pin. Y aquí va a ser pin, pin. Luego pin, pin. Y así sucesivamente hasta que... Lleguemos a donde queremos. 28, ¿cuánto nos queda? Bueno. A ver, es que yo sobre todo lo hago por... Por dar margen a que se hagan las carreteras, ¿no? Que es lo que estáis viendo. Sobre todo. Para que lleven bien luego la línea de suministros. Que es lo mismo que me está preocupando. 17, vale. No, nos queda muy poco. Voy a dar un poco de margen. Pero ahora hay que empezar la guerra en breves. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vale, pues... Aquí ahora eso, habrá guerra. Pero no quiero llamar nada más que a mis aliados. A los... A las colonitas. Voy a ver si puedo avanzar de manera... Tranquila. Vale. Sobre todo lo que estoy ahora intentando es que siga la batalla, sin la guerra y tal. Pero que aquí se vaya haciendo las carreteras, que es lo que necesitamos ahora mismo. Sin ellas... Pues estáis viendo el desgaste que está habiendo es cojonudo. Eso sí, nos vamos a montar un imperio... Que hasta yo lo voy a disfrutar. Pues eso, a ver si poco a poco ahora... Se va culminando todo esto y de cabeza. Yo creo que sobre todo va a ser por el Sinaí. Vale, poco a poco. Ahí, que se vaya desarrollando. Y listo. Vale, luego ahora seguramente mis aliados hagan desembarcos y cosas así. Ah, mira, no está el canal, pero me sale que sí existe el canal de Suez. De acuerdo. Caballería revolucionaria. Supongo que son graneros. Esto habrá que aumentarle. Alejandría, Cairo, vale. 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 A ver si ya poco a poco... Dice que el plan Sinaí 50 todavía no lo logra, pero se va acercando yo creo. Lo que me da pena es eso, lo del tema del mar. Si no, estaría súper guay. A ver, 45. Ya poco a poco a ver si se va... Si se irá haciendo. Yo creo que es eso. El problema es la carretera. Una vez ya vayamos teniendo los suministros bien puestos. Que de hecho ya, por lo menos ya, fijaos, la carretera ya se va desarrollando cada vez mejor. Por favor. Ya sería subir el Sinaí y listo. Yo creo. Una vez esto, yo creo que ya se desarrolle, mis unidades podrá tener una copilance más alta y ahí atacar como buenamente puedan. De hombres y demás vamos todo bien. Sweden Pool. Aún así también con tiempo esto se coreará y ya hasta será ir poco a poco desarrollándolo. Además, sí, luego voy a poder obtener toda África. Pero vamos a asegurarnos con las investigaciones. O sea, el tema de ese. Pero me gusta haberme hecho con las colonias de Países Bajos y Portugal. Aparte de la de Reino Unido, por supuesto. Es eso, es que fijaros, según esto ganamos, pero necesitamos los recursos. Hay 90. Por Palestina también se está haciendo. Jordán. Jordán. Vale. 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 de acuerdo hay 99 54 vale 102 pues esto como estáis dando cuenta se va desarrollando cada vez más la meca y tal a ver si serie de más no estará por aquí no sé si está bagdad y tal pero está abajo aunque bueno realmente da igual lo que importa es son más lo de alrededor pues eso es que necesitamos desarrollarlo un poco más lo bueno es que yo creo que ya los compilamos poco a poco mira ya si casa blanca pues eso una vez casa blanca y ahí poco a poco se irán desarrollando aunque es una pena que no pueda hacer cosas como las islas y bueno el tema de la estabilidad por supuesto ya me encantaría tener algo que me aumentara la estabilidad pero nada o sea me refiero de que dijera estabilidad mensual 2 resiste en target pero es que da igual ya ya da igual austria eso sí estaba en fire ahí es vale ahora está ahí damasco y demás a ver si se va desarrollando ya todo esto de una buena vez de momento 38 aquí ya 70 esto ya si se va anotando la subida como os podéis estar dando cuenta y ya de aquí tiraremos tiraremos de acuerdo vale pues es eso poco a poco se va a ir desarrollando esto cada vez más de momento que esto continúe así o sea fijaos ya va por 93 el otro ya ha pasado por 42 antes era 30 y algo y poco a poco les va a ir llegando los recursos así que eso poquilla a poco se vaya desarrollando 103 vale a ver es que es eso ahora me sale 52 aquí cada vez parece que baja más por cierto es verdad no he mirado si ya se ha coreado no pero va poco a poco y ya se va pin 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 vale pero me gusta me gusta ya llega un punto que que está genial de hecho va a ser nuestro gran rival al final austria si queremos hacer lo que queremos hacer claro porque al final bueno la alianza hamburgo está guay pero tenemos que aspirar a llegar más lejos que eso lo que me da pena también es eso el tema de que los puppets no me deje si no sería divertido a lesionárselo a las cosas como son la única posibilidad que veo es que al final me lo pues mira al final que gracioso ya como han empezado a tener esto fijaros han empezado ligeramente pero han empezado y esto como podéis ver poco a poco se va haciendo cada vez más azulito 85 vale esto ya está más que desarrollado voy a pararles pero porque mi intención ahora es que se vayan desarrollando un poco es que le veo muy rojo o sea de de que le parece que les está costando pero bueno por lo menos aquí ya hay buenas carreteras así para el tema de la de los suplices o sea esto aún así vamos a ir de sobrados por la vida yo creo Moscovia ahora declara la guerra a Suecia ahora que Austria está liando la parda me da risa pero a la vez ya aparece lo definitivo la verdad es que Suecia es una facción a tener en cuenta never fails perfecto esto es lo que vamos a necesitar la verdad es que Escalación de la Guerra del Norte Vale, el comercio ahí De acuerdo, no hay problema Pero me gusta el tema de... O sea, lo estamos teniendo tan bien Que aquí, ya lo veis Se está haciendo las reservas, que me gusta Vale Es que me está gustando el... ¿Cómo estoy ganando ahí? Ahora atacamos con todo Y van a caer, van a caer Simplemente lo que necesitaba era tiempo Para desarrollar la tecnología bien Bueno, tecnología Bueno, me refiero al tema de las carreteras Lo bueno es que Reino Unido y demás Esto... Esto se van a quedar, yo creo que tranquilitos Very good Very nice Y ahora eso Como estáis viendo Aquí la expansión por todas partes Y eso, poco a poco Se va a ir desarrollando Eso, poco a poco Esto se va a ir constituyendo Vale Aquí no vamos a estar peleando un buen tiempo Pero bueno, por lo menos Será una nación segura Nos anexionamos a los persas Y constituimos El gobierno De... Bueno, en este caso de España En Persia Aunque deberíamos ir pensando Ir a por... A por Francia, ¿no? Y poco a poco ir A más En fin, señores Yo por mi parte Lo voy a dejar por aquí Otro episodio largo Pero... Pero es para que veáis Que esto Se está desarrollando Que de hecho Si os podéis dar cuenta Se ve el avance Ligero, pero seguro En fin, señores Cuidaros Y nos vemos en el próximo vídeo Diosbul ¡Suscríbete al canal!